Puedes conectar los AirPods al iPhone o a un dispositivo con Android a través de Bluetooth. Aquí verás cómo hacerlo. Si enlazas los AirPods con el iPhone, asegúrate de tener activado el Bluetooth y se conectarán automáticamente. Acércalos al iPhone y abre el estuche de carga. Si conectas los AirPods Max, sácalos del Smart Case. Cuando aparezca el mensaje para conectar, toca Conectar. Según el modelo de AirPods que tengas, es posible que se emita un sonido y que debas seguir algunas indicaciones más. Los AirPods se configurarán automáticamente con cualquiera de tus otros dispositivos compatibles en los que se haya iniciado sesión en tu cuenta de Apple y podrás personalizar la configuración de los AirPods. Abre Configuración y luego toca los AirPods conectados para ver las opciones. ¡Eso es todo! Si usas un dispositivo con Android, puedes conectar los AirPods mediante Bluetooth. En la configuración de Android, toca Dispositivos conectados y luego toca Vincular dispositivo nuevo. Si tienes AirPods 1, AirPods 2, AirPods 3 o AirPods Pro 1 o modelos posteriores, acércalos al dispositivo con Android y abre el estuche de carga. Luego, mantén presionado el botón de configuración en la parte posterior del estuche de carga hasta que la luz de estado parpadee en color blanco. Para los AirPods 4 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido, acerca los AirPods al dispositivo con Android y abre el estuche de carga. Luego, toca dos veces la parte frontal del estuche de carga. La luz de estado parpadeará y es posible que se emita un sonido. Esto indicará que los AirPods se están enlazando. Para los AirPods Max, mantén presionado el botón de control de ruido, que se encuentra en la parte superior del audífono in-ear derecho. Los AirPods aparecerán en la lista de dispositivos disponibles. Tócalos y sigue las indicaciones hasta que se complete el proceso. Ahora puedes hacer llamadas, escuchar un podcast o reproducir tu canción favorita una y otra vez con los AirPods. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron.